Aquí en este barrio de la ciudad de Buenos Aires había una casa antigua de principios del 1900 en la que vivían unas 6 personas. Gracias a una decisión catastral y en tan solo 6 meses, se construyó esta torre de 40 departamentos en la que hoy viven unas 130 personas. Nadie pensó que la red cloacal y la red de agua potable que utiliza es la misma que se construyó hace 60 años. Esta planta industrial se construyó a la vera del Riachuelo en los años 60 porque sus propietarios suponían que ahí podían verter sus efluentes sin problemas. Hoy se les exige tener una planta de tratamiento, pero está hecha tan solo para tratar un poco más del 30% del agua que sale de allí. El resto queda sin tratar. Vaya uno a saber a dónde va a parar, ¿no? Hoy una maestra enseña a sus alumnos la importancia de no tirar basura a la calle y reciclar los residuos. Sin embargo, muchos municipios en los que esta docente está creando conciencia ecológica utilizan basurales a cielo abierto en lugares inadecuados, cerca de ríos o a metros del ejido urbano. En la costa atlántica autorizan la construcción de edificios hermosos frente a una playa sin que importen mucho las consecuencias. Más al sur, en donde vive menos gente, una industria minera intenta de cualquier manera extraer oro en una región declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como consecuencia de un nuevo gran negocio, la pampa húmeda se pobló de emprendimientos de ganadería intensiva, muchas veces en el interior de los mismos pueblos. Las autoridades no saben bien qué hacer con los residuos industriales sólidos y muchas veces construyen verdaderas montañas de desechos que terminan modificando el hábitat y la naturaleza del lugar. Los ciudadanos del mundo se ponen de acuerdo en la necesidad de generar energía a partir del uso de recursos renovables, como el viento y el sol. Sin embargo, los estados y las decisiones políticas impulsan el desarrollo petrolero, la generación de energía a partir del uso nuclear o la construcción de represas hidroeléctricas que afectan los ecosistemas donde se emplazan. ¡Qué contradicción, ¿no? Y así podríamos seguir mencionando hechos y actividades que ponen en duda la ética de la época y el compromiso con el medio ambiente. Ya se han producido daños irreversibles a partir de actividades que ponen el acento solamente en la rentabilidad. Ha llegado la hora de hacer valer el derecho individual y colectivo a un ambiente sano que respete el hábitat y la vida. Ha llegado la hora de trabajar por la ética de la época.